muy buenas finquiteros acabo ahora mismo de entrar por la finca y de dejar el coche y bueno según he entrado a la derecha de la finca al lado del pino me he encontrado ahí está un gallo enorme muy muy grande muerto ahí acurrucadito y la verdad es que me impresiona bastante porque aunque he cogido alguna gallina muerta de aquí del terreno cuando vine pues estaban ya como en los huesos prácticamente y bueno me daba menos cosa pero es que este se nota o que ha muerto hoy o esta noche porque ayer estuvo aquí y si ahí no estaba y me da como mucha cosa verle y me va a dar mucha cosa cogerle lo tengo que coger que no se quede ahí sea un poco de infección pero pensé yo que no lo iba a pasar así si veía un animal así porque es bastante grande así muerto ahí al final a ver es la vida el día que yo tenga gallinas seguramente me pase vamos tendrá que pasar que algún día pues se muera alguna la tengo que coger pero es la primera vez y pues me ha impresionado he avisado a isa y todo para decírselo ay madre bueno está ahí tampoco lo voy a enfocar mucho para que no lo veáis la gente sensible está como con la cabecita por el otro lado es bastante grande y bueno supongo que la gente que soy de campo de siempre pues estas cosas no sorprenda que a mí me sorprendan estas cosas que me afecte pero es que lo tengo que coger ahora con la pala y da como cosita eh voy a ver si es alguna gallina del vecino que se haya escapado y haya venido aquí aunque no me suena así que tengo un gallo de este color pero podría ser uno de los rubios voy a ver si están todos por allí bueno vamos a ver no pensé que era este pero está aquí no y el otro está allí así que las gallinitas del vecino no son hola chicas qué tal mirar qué tímido no sé bien si es un saltamontes o una mantis si me vengo por aquí se va para allá si me vengo por aquí va girando para allá bueno amigo o amiga no te molesto más está bonito el ciruelo eh qué de flores madre mía hace un par de vídeos atrás no había nada mirar qué de flores han salido después de haberlo podado qué bien incluso aquí abajo seguramente ya vaya a ser la ciruelita bueno pues me toca coger pala bolsa y meter al gallito para tirarlo bueno pues vamos allá al final algún día me iba a tener que hacer a esto la cosa es que no es mi propia gallina pero bueno este gallo se habrá escapado de algún campo por aquí seguramente porque si hubiera sido un gallo salvaje de estos que a veces vienen le hubiera visto alguna vez es que no lo he visto nunca ha de venir aquí a morir es enorme de verdad que no os lo enfoco para que no un poco se puede enfocar este tipo de cosas ay dios nunca he cogido ni siquiera un gallo con la mano una gallina no sé exactamente lo que pesa este tipo de animal es que este es enorme pesa muchísimo, muchísimo qué barbaridad no me imaginaba yo que un gallo pesara tanto pobrecito bueno me he traído yo aquí una bolsa que tenía de sustrato no sé si va a caber aquí qué lástima creo que no coge aquí voy a ir a por otra bolsa más grande puede un gallo pesar unos 10 kilos es posible qué barbaridad es que a duras penas puedo con una mano pues ya está esto luego no lo llevamos a la basura ay madre que trago voy a aprovechar que hoy he dejado el coche ahí atrás para pasar la desbrozadora al caminito por allí porque como siempre está el coche encima no lo he pasado y además me queda un poco de mezcla de gasolina con aceite y quiero gastarla ya que si no se pone ahí mal vamos allá y Gracias por ver el video. 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 Hay gente que dice, bueno, son más los que dicen que debajo de los pinos no crece nada. En fin, mirad, yo no soy de esa teoría. Debajo de los pinos a mí me crece de todo. Mirad, margaritas y... Malva y todo, en realidad, lo mismo que hay por todo el campo hay debajo de los pinos. En las únicas zonas, bueno, ahí es que yo le di colazada, por eso no hay nada. Pero en las únicas zonas donde no hay absolutamente nada, en las únicas zonas donde no hay absolutamente nada, es porque nunca da el sol a ninguna hora del día. Por ejemplo, ahí nunca da el sol. La sombra que forman estos pinos y tal, aquí nunca da el sol, entonces nunca crece nada. No tiene nada que ver con que esté debajo del pino, sino más bien por eso. Y eso de ahí es porque yo me tiré lazada también, cuando hice un surco por ahí para el tema de la oruga profesionaria. ¿Veis? Aquí de todo debajo de los pinos. Incluso dos árboles, que ya no están entre nosotros, pero ahí había dos árboles también. No sé si sería esto higuera o no. No sé qué sería en su día. Me tengo que meter mano también aquí, ¿eh? Porque tela loca ha crecido todo. Bueno, voy a limpiar un poco esta zona de aquí. Y me dejé aquí una lona tapando leña. Y al final la lona se ha quitado por el viento. La leña está destapada igualmente. Este cubo se ha llenado un poco de agua. Esto vale para regar. Si no hay ninguna oruga. Bueno, la tiraré, no sé que haya alguna oruga. Hace ya bastantes días que no veo ninguna. Alguna que baje, pues se pega ahí. Pero apenas hay. He visto un pájaro carpintero. Creo que es pájaro carpintero. Tiene una cresta con colores. Y lo vi aquí el otro día. Y justo una seguidora por Instagram me dijo que quizá quien se me comió las orugas, que si había visto por aquí algún pájaro carpintero porque son depredadores de esta oruga profesionaria. Y justo. Entonces yo creo que estos pájaros también me están ayudando contra las orugas. Cosa que está muy bien. Que se las coman ellos. Y todos contentos. Madre mía la lona. Lo cae aquí. Bueno, ya la he dejado ahí más recogidita. A ver si se va secando. El otro día os enseñé que aquí había puesto huevos la gallina. La gallina loca. Se llama Madonna, ¿vale? Le pusimos un nombre. Pues Madonna puso aquí huevitos. Vamos, seguramente fuera ella. Y nada, no ha vuelto a poner. Yo le puse ahí unas cajitas por si quería poner ahí. Pero claro, es verdad que cometí el fallo de quitarle todos los huevos. Así que la gallinita no ha querido poner más huevos aquí. Pero he descubierto su nuevo escondite. Os lo voy a enseñar. Bueno, aquí el otro día se escondió la gallina. ¿Vale? Yo pisé por encima. Porque yo ni me imaginaba. Y a veces piso por aquí encima. Y la gallina salió despavorida para allí. Pensé que estaba grabando ahora mismo. Pero no estaba grabando. He puesto a grabar ahora. He levantado esta plancha. Y estoy viendo ahí a la gallina. Pero dudo si está viva. Está muerta. Me da mucha cosa. No quiero tener que recoger otra gallina. Hoy muerta, por favor. Esta es madona. Veo que aquí tiene un huevo. Y por favor, espero que esté clueca y no que esté muerta. Sujeta hasta aquí que no se la caiga. Porque la gallina ni se mueve. Madre mía. Madre mía. Tengo aquí un gancho. Voy a poner por aquí. Vale, esto ya no se cae. Mirad a la amiga. Por favor, decidme que esto es una gallina que esté clueca y no una gallina. A ver. No creo que esté muerta, ¿no? Pero es que no se mueve. No mueve los ojos ni nada. ¿O sí? ¿Un noto que respire? No sé. No mueve la cabeza ni nada. Bueno, es mi primera experiencia con gallinas y resulta que son gallinas salvajes. Que no son ni mías. Pero es que esta gallina no se mueve. No se mueve nada. Si yo la doy así un poquito. No, esta gallina está muerta. Esta gallina está muerta. Si no, picaría o algo, ¿no? Esto os lo juro que me había parecido que había guiñado, que había cerrado los ojos o algo. Había parpadeado. ¿Se ha muerto así? ¿Se ha quedado tiesa así? ¿En serio? Ay, o no. ¿Se mueve? ¿En serio? ¿Una gallina clueca puede ser como un...? Ay, sí se ha movido. ¿Lo habéis visto? Sí se ha movido un poco. Esta clueca. Tengo que mirar. Vale, ahora me voy a mirar en Google. Si las gallinas cluecas parece que son zombies que no se mueven. Madre mía, la pobre se había metido ahí. No sé si cerrarla otra vez. Oye, Madonna. Yo no te quiero molestar. Pero es que no te mueves nada. Es que ni pestañeas. Me gustaría ver algo de que estés viva. Te he visto... Parpadear. Ay, ha parpadeado. Sí, ha parpadeado. No está muerta. Y ahora otra vez. Quizá le ha podido... Pisar el gallo que hemos visto. El que he visto a la entrada. Y que estaba tieso. O quizá esté incubando huevos sin fecundar. Ahí hay un huevito. Se lo voy a dejar. No se lo voy a quitar. Me gustaría traer la comida. Voy a traer el pasto fresco que he desbrozado antes. Vale, a lo mejor os parece raro lo que acaba de pasar. Que no sepa si está viva o muerta una gallina. Y diréis, esta chica está mal de la cabeza. Pero es que es la primera vez en mi vida que si está cloaca, que veo una gallina cloaca. Y me impresiona que es que ni parpadea, vamos, apenas. La he visto parpadear ahora una vez y he dicho, ah, vale, no está muerta. Vamos, parecía raro porque si no tendría la cabeza descolgada o algo, lógicamente. Pero me parece súper curioso que se queden así. La voy a llevar mucho pasto. Bueno, por pasto no será. Aquí la gallina no se está muriendo de hambre. Y me pondré agua. Pero creo que las gallinas que están cuecas, por otros canales que veo, salen poco a comer y beber. Ahí debajo de los tejados estos yo no sé si está bien. Pero claro, debería poner otra vez el tejado donde estaba y dejarla. O ponerle alguna otra cosa para que se sintiera mejor en vez del tejado ese. Es que, no sé. No me gusta ir debajo del tejado, es un poco raro. Venga, voy a llevarle esto. Ahora se ha ido, ¿os imagináis? No, está ahí, no ha cambiado ni de expresión de la cara ni de posición. Madre mía, Madonna. ¿Me vas a dar pollitos? No te mueras, eh, por favor. Te voy a dejar aquí... Pasto, ¿vale? ¿Para qué picotees? Está viva, está viva. ¡Ah! Estaba viva, estaba viva. ¡Ay, pobrecita! ¡Pobrecita! ¡Ay, Dios, qué susto! Bueno... Es que está como las cabras. ¡Madre mía! Sí, estaba viva. Vale. Las gallinas cruicas las que lían. Mirad la de huevos que tiene. Tiene un montón de huevos y son exactamente igual y del mismo tamaño que los huevos que yo vi allí. Que dije, ¿qué pequeñitos? Pues sí, los pone así de pequeñitos. Pobrecita, está por ahí. Voy a dejarla tranquila. Voy a ponerla aquí agua y quizá le ponga el tejado este como estaba. O ahora veo, a ver. Bueno, chicos, está por ahí la gallina. No la quiero molestar más. No la voy a tocar los huevos ni nada. Pero sí que hay un huevo ahí detrás que se ni lo está incubando ni nada. Por alguna razón ese huevo lo ha dejado ahí. Entonces, voy a quitar ese huevo. Así luego probamos si se puede comer o no. Simplemente voy a quitar ese huevo. Porque ese si no se va a echar a perder. No quiero tocar mucho. Es que vaya sitio difícil que se ha ido a meter. La tía. Este huevo me lo voy a llevar y probaremos si se puede comer o no. Haciendo la prueba del agua. Voy a intentar poner el tejado exactamente como estaba. Porque bueno, a ella será que le gusta así y ya está. De vez en cuando lo quitaremos para comprobar que está bien. Y ya está. Iba a ponerle en plan... Sin tocar los huevos, pero quitar las cestas y ponerle una cajita mejor. Tengo ahí como si fuera un tejadito, así como una casita de palomas. En fin, ponerle algo ahí mejor. Dejarme en comentarios qué sería mejor. Yo de momento la voy a dejar tal cual estaba. Voy a poner esta plancha de tejado tal cual estaba. Le dejo por aquí cerca agua en un cacharrito. Y ya está. Ahora seguro que dentro de un rato viene y se pone a incubar ella otra vez. Es que me parece incluso curioso que coja ahí. Esta plancha estaba así. No hay más, porque yo no he hecho más. Esta plancha estaba así. Incluso quizá estaba más tapado. Porque yo no... Bueno, tampoco es que me haya fijado porque no me he imaginado esto. Está un poco más así. Por ahí ya cabe la gallina. Aquí hay unas hierbas que la tapan un poco. Vamos a dejárselo todo como estaba. Y bueno, ya sé que está ahí. Entonces simplemente agachándome puedo ver que ya está aquí y yo no la molestaré. Supongo que vendrá. Ahora, cuando la deje, voy a poner por aquí cerca un cacharrito con agua. Y bueno, comida la verdad. Tengo que comprar pienso, pero de momento tiene un montón de pasto. Que seguro que es con lo que ella se está alimentando, claro. Qué de huevos. Quizá el padre es ese gallo que he recogido yo en la basura. Yo pensé que serían huevos... Una pregunta. Las gallinas, si no les fecunda un gallo, ¿se ponen cloacas? ¿Se pueden poner cloacas con gallos, con huevos que estén sin fecundar o no? O sea, duda la tengo. Tengo que buscarlo. Mirarla a la pobre. Sabrá volver, ¿verdad? Ay, me está dando hasta apuro que la he asustado. De verdad, que no era mi intención. Pero es que nunca había visto una gallina cloaca. Y después de recoger un gallo muerto, pensé que, vamos, estaba sufriendo por la pobre Madonna. Venga, ya, ya. Ya te dejo en paz, que no voy a ir ni por ahí ni nada. Le voy a poner agüita y ya está, ¿vale? Mirar, este cacharro de barro, esto lo encontré allí donde estaba el viejo Palomar, junto con otro. Y dije, no lo voy a tirar porque esto algún día podrá ser el comedero o el bebedero de mis gallinas. Pues ha llegado el día porque esta gallinita ya la he adoptado. Esta ya es la gallinita de la finquita. Por fin, la gallina Madonna salvaje. Por cierto, creo que me está picoteando las lechugas. Pero no me importa, se las voy a dejar. Vamos a echarle agüita. Lo hago un poco y le echamos agüita. Mira, va a volver. A ver si vuelve, sí. A ver si sabe meterse. Bueno, estoy como si fuera madre. Con la gallina y sus huevitos. A ver si sabe. Uy, se ha despistado. A lo mejor no sabe. Bueno, el otro día me pasó lo mismo. Pero fue que pisé las cestas, como os digo. O sea, que salió despavorida. Y luego volvió porque hoy está aquí. Vamos a ver si dentro de un rato vuelve a meterse. Le he puesto aquí el agüita al lado. Esperemos que vuelva. Pobre. Voy a echar aquí agua. Y ahora vamos a hacer la prueba del huevo. Este huevo que voy a echar aquí estaba ahí apartado. La gallina no estaba encima ni nada. No sé por qué estaba apartado a un lado como a medio metro de los otros. Voy a echarlo. Bueno, la cosa es que si se hunde se puede comer. Y si no se hunde, no. Se hunde. Sí, se hunde claramente. Así que se puede comer. Me lo llevaré a casa a ver qué tal. Que creo que nunca he probado un huevo de una gallina así salvaje. Qué chiquitito es, ¿verdad? Es curioso. Bueno, chicos, menudo día. Me lo quería perder yo. De gallos, gallinas y huevos. En realidad, yo hoy lo que quería. Se me ha complicado un poco el día. Lo que quería era poner ya la... Esto, la frambuesa a tierra. Que está pidiendo tierra. Vamos, así que voy a hacer aquí un hoyo. Lo quiero poner aquí. Que tiene más humedad aquí con el aspersor del vecino. Hay sol por la mañana. Y hay sombra después. Así que aquí hay de todo. Vamos a cavar aquí un hoyito. Me gustaría hacerla algo alrededor. También una jardinera o algo para que quedara a continuación de esto. Pero bueno, quizá un poco más adelante. Esta tierra es que está súper bien. No está tan arcillosa como la de allí. Que es que cuesta la vida. Esta planta pincha. Aquí no veáis cómo pincha. ¿Será un cardo o qué será? Madre mía. Chiquilla, cómo pinchas. Bueno, yo creo que ya está. Suficiente. Más que suficiente. Voy a mojar un poco el hoyito. Un cubo de agua que tengo ahí. Y listo, la plantamos. Es esta la hierba que estoy regañando por pinchuda. Ya no la habéis visto. No sé qué será. Por cierto, ahí pusimos... Es que es muy gracioso. Pusimos ahí todos los troncos de higuera que nos sobraron. Cuando hicimos la jardinera esta para hacer otra. Y claro, ya he aprendido la fuerza de que las cosas te pasan 20 veces. De que hay que poner una malla debajo antihierbas cuando pongas troncos encima. Bueno, porque si no pasa esto, acaban enterrados y ya ni me acuerdo de esos troncos. Vale. Ahí está. Me he echado el hoyo bastante grandecito. Yo creo que me he pasado, ¿no? Ah, voy a echar un poco de sustrato, por cierto. Me gusta dejarle los cartelitos. De momento, los tutores que venían con la propia planta valen. Pero dentro de poco le tendré que poner unos más altos. Buena regadita. Bueno, tengo que regar ya antes de irme. Pero os voy a enseñar una cosa. El aguacate está aquí. Que está muy bien porque le protegimos del viento y eso. Aunque bueno, tiene las hojas aquí marrones, no sé. En fin, el aguacate al lado salió esto y no lo quise cortar. Digo, qué raro. A ver si es un nuevo aguacate que ha crecido aquí. Y os voy a poner las imágenes de lo que me dice Google Lens. Porque vamos, como os digo, eso falla muchísimo. Me dice que es un melocotonero. ¿Ha podido crecer un melocotonero al lado del aguacate? Bueno, yo no lo voy a quitar por si acaso. Os voy a enseñar bien para la gente que tenga melocotoneros. A ver si me puede decir si esto es eso. Quizás simplemente es una mala hierba, pero me parecía como demasiado bonita para una mala hierba. Y no he visto ninguna parecida. Y como que estaba muy bien, mirad cómo brilla. Así que lo he dejado. Lo voy a dejar de momento. Si veo que es algo interesante, en un ordearlo trasplanto a otro sitio. Pero me parece curioso que haya salido eso al lado del aguacate. Se está poniendo marroncito. Le voy a quitar esto ya porque no hace viento. A lo mejor le está haciendo sombra ahí. Mi granado. Mirad lo que he visto. Me lo había dicho Isa, pero no me había fijado hasta hoy. Porque esto salió como ayer, que lo vimos, que lo vio ella. Me ha dicho, fíjate en unas flores que han salido. Pues sí, es esto duro. Y sí, sí, esto es la flor. Así es igual que lo de allí. Así que lo de allí son granadas también, chicos. Costín, granada, venga, os doy la razón ya. Son granaditas. Y esta debe ser la flor. No sé si de ahí sale la granada. Pongo que sí. Así que hay una por aquí. Y por aquí están saliendo más. Como ya pesan, yo todo esto podé lo seco. Entonces se quedó sin troncos. Y esto ya pesa y se echa para abajo. Cuando crezcan las granadas, pues más aún. Quizá le puedo poner aquí un palo o algo, ¿no? Madre mía, es que me parece súper bonita esta flor. Es preciosa. Bueno, chicos, me he ido a recoger las herramientas y eso. Y estoy viendo que la gallina quemadona ha vuelto. Está ahí en su sitio. Lo que me da de pensar que sí que está incubando y que no está poniendo simplemente huevos. Está ahí cueca. Yo la he dejado agüita, la he dejado pasto fresco al lado. De todas maneras, veré si hay alguna tienda por aquí que vendan pienso. Y le traigo un poquito de pienso y nada, quizás semos mamis en unas semanas, ¿no? ¿Qué pensáis? Estaría bien tener gallinitas salvajes por aquí, ¿verdad? Sé que me están picando las lechugas del huerto de allí porque he visto picotazos. Pero, bueno, mira, al final las iba a tapar con una red, pero las voy a dejar así porque son dos o tres lechugas que se han quedado muy pequeñitas. Yo ya he comido mucho de esas lechugas, lo que pasa es que han vuelto a salir. Así que si las pica no me importa mucho. Si pica las fresas ya sí, ya sí tendré que poner una red. Me voy a quedar viendo este atardecer tan bonito que tengo por aquí y ya está cayendo el sol. Y nosotros nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! Es que duro, ¿no? Sí, un poquito. Es que es mini. Está muy duro. ¡Oh, hombre! Se me lo más te ha roto. ¡Eso es muy duro! ¡Está muy duro, está muy duro! ¡Uh, mira! ¡Es muy duro! ¡Oh, mira! ¡Uy! 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 Bueno, pero se puede mojar, ¿no? ¡Eh, no! ¡Uy! ¡Ey! ¡Uy! ¡Uy! ¡Gracias!